Quiero vivir a cambio de tu amor Con beso infinito y segundo contigo Estoy perdiendo en ti mi corazón Te escondo el corazón para sentir Que el caballero va a vivir en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma robando Te sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame, el árbol es como es Llegaré sin él, sin descanso Él te siente, yo no descansaré Hasta volverte a mi amor Te enamoré de ti, yo seré que tú Seré tu soledad en tu cuerpo, tu escarón Te enamoré de ti, yo seré con ti Seré tu soledad en tu cuerpo, tu escarón Tienes que no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de ti, yo seré que ponen sus manos De la luna y de la luz de ella Para enamorarte de ti, yo seré que ponen sus manos Para que locura te acompañaré Seré tu soledad en tu cuerpo, tu esclavo Grame al sabor de tu piel Por siempre mi amor, tu esclavo Y así ya moriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!